www.catalan.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nuestra felicitación, nuestra enhorabuena a todos los catalanes que esta semana han podido recuperar los símbolos de españolidad que les habían hurtado, ¿no? Por supuesto. Es que ya se ha visto. 18 años sin que Lelcano recalara en Barcelona. Y cuando viene, pues colas y colas y colas. Las 12.000 entradas, como tú bien has dicho, que la Armada puso a disposición de los barceloneses y catalanes, se agotaron en horas. Y no solamente eso. Ampliaron horarios. Dijeron, no puede ser que la gente se quede sin verlo. Teóricamente a las 6 y media con la puesta del sol iban a cerrar la visita. Ampliaron horario todos los días. Y a partir de esa hora, más colas porque toda la gente que se quedó sin entrada quiso ir. Y no fueron 12.000. Fueron 15 o 16.000 personas los que, insisto, los que conocéis a Lelcano, sabéis que es un barco que está muy bien, que es muy chulo, pero que no es un portaaviones. Y continuamente lleno de gente subiendo, 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 ante la mirada atenta y servicio de los guardiamarinas. Y a tripulación, que estuvieron muy amables con todos los catalanes que les demostraron, bueno, mucho cariño. Por supuesto, por supuesto. Actuaron en el círculo ecuestre, pero no con Colau, porque Colau pasó y Aragonés pasó del Lelcano. Que lo tengamos muy claro. Pero los catalanes, ahí estuvimos. La verdad es que fue una pena el mal tiempo con el que hizo entrada en el puerto de Barcelona. Porque el Juan Sebastián Lelcano, cuando arriba a un puerto, lo hace con todo el velamen desplegado, rodeado de barcos que le acompañan. El mal tiempo le obligó a entrar con el velamen recogido y a motor, ¿no? Pero bueno, eso en absoluto deslució esa histórica visita. Por supuesto, mira, por supuesto que hubiera sido más bonito con el velamen, con toda la parafernalia. Pero oye, lo importante es que ha venido cada 18 años, pero ha venido lo que tiene que apuntar la Armada, que alguien en el Ministerio de Defensa coja papel y vole y diga, a ver, cuando vamos a Barcelona, agotamos las entradas, las muestras de cariño son increíbles y el lema estúpido y mentiroso de los catalanes no tenemos ejército y fuerza de su ocupación es falso porque los catalanes quieren a las Fuerzas Armadas y van a mostrarle su cariño. Cague en la punta y que en vez de venir cada 18 años, venga pues cada 9, cada 10, cada 8, cada cuando toque, porque la gente quiere a las Fuerzas Armadas en Cataluña. 18 años nada menos sin el Juan Sebastián Lelcano en Barcelona y 18 años en Cataluña sin la Selección Nacional de Fútbol. A eso le ponemos remedio pasado mañana contra Albania, ¿no? Ahí estaremos, ahí estaremos. Estuve en Lelcano y lo pasamos muy bien y el sábado estaremos. Claro, yo soy perico, con lo cual yo voy a ir a mi estadio a ver a mi selección. Para mí es muy sencillo, pero es que no solamente eso, va a ir muy bien. Yo creo que ya hay vendidas a estas alturas, tres cuartas partes del estadio y por lo tanto va a haber una muy buena entrada y posiblemente se agotarán, pero para que te hagas una idea, la gente de Barcelona por la selección, que es la gente que durante años estuvo batallando para conseguir que este partido se hiciera en realidad, montan una caravana de vehículos con banderas nacionales desde la plaza Artos, desde la mítica plaza Artos en Barcelona, a las tres menos cuarto hasta el estadio del Español. O sea, va a haber una caravana de vehículos con sus banderas de España, con sus símbolos nacionales, con sus bufandas para llegar allí y llegar a una fanzone, porque se va a montar una especie de zona fan al lado del estadio del Español, en la cual la gente podrá bailar y podrá socializar hasta la hora del partido. Pero aún podéis comprar entradas, crear entradas, la web de la federación, porque está casi lleno, pero lo tenemos que reventar. Bueno, estaréis los pericos encantados, efectivamente. ¿Qué tal está vuestro nuevo estadio de Cornellal Prat? Hombre, está precioso y vamos, y ahí con 40.000 banderas nacionales al viento, qué es lo que va a pasar este sábado, va a ser maravilloso. Ver la cara que a Colau, Caragonés, que a Junquera se le va a poner, cuando vean esas gradas llenas de rojigualda, van a ser impresionantes. En el fondo el partido es un partido amistoso contra Albania, no es el mejor partido futbolístico del universo, pero lo que importa es el simbolismo, que la selección vuelva a su casa, que vea la selección española, que vea la federación, que en Barcelona se la quiere y que en América de 18 años, me lo digo que venga cada año, porque la selección tiene que ir por toda España, pero que venga cuando toque Barcelona, la segunda ciudad de España, pues si se toca cada cuatro años, pues cada cuatro años, pero no cada 18, que aquí se quiere la selección. La verdad es que es un orgullo para el español efectivamente recibir en su estadio a la selección nacional. Qué pena el Barça, es un magnífico equipo de fútbol, bueno, el último partido frente al Madrid quedó demostrado, pero qué pena el Barça que se politice de esa manera y que sus directivos lo lleven por derroteros bastante alejados de lo que es el deporte, ¿no? Por supuesto, yo sinceramente, yo no entiendo, porque yo conozco a muchos barcelonistas de buena fe que no son en absoluto separatistas y que cada vez que ven en el Camp Nou, en el minuto 17-14, se quita independencia o sacan pancartas de libertad versus politis y estas cosas. Yo sé que están enfadados, pero no expresan este cabreo. Esto se acabará el día que cuando el separatismo saque banderas esteladas en el estadio o pancartas o grita de independencia, la gente pite, ese día se acabará. Pero le falta al culé de Sofi del Barça dar este paso, porque son muchos los que no quieren esto, son muchos. Y por lo tanto, la directiva, en este caso Laporta, que es separatista, pues por supuesto le sale lo que lleva adentro. Pero tienen que ser los socios quienes le paren. Bueno, pero mientras el Barça no lo haga, aquí está el español para hacer la anfitrión para la selección española. Bueno, después de 18 años, la selección española en Barcelona, el Juan Sebastián del Cano también en Cataluña. Bueno, ¿se van a dar cuenta, después de la acogida que tienen estos eventos españoles de identidad nuestra, de los catalanes, de los españoles, los nacionalistas excluyentes, ¿se van a dar cuenta de que no queremos que nos hurten nuestros símbolos nacionales? A ver, ellos por supuesto no van a tomar nota, porque ellos siguen llegados por su fanatismo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir demostrándolo y seguir perseverando. Por eso mismo, usted, si tiene algún familiar en Barcelona, o si tiene tiempo y quiere pillarse un ave y venirse a Barcelona, que aunque hagan alguna entrada, venga, vamos a reventar el estadio. Si hay 35.000 vendidas, las 41.000. Que no hay un hueco y que lo vean. Es que, aunque quieran negar la realidad, Junqueras, Colau, han de ver lo que pasa. Que más de media Cataluña, mucha más de media Cataluña, nos sentimos españoles y que lo demostramos. Bueno, bastante más de media. Ya ha visto las últimas encuestas. Por eso, por eso. Que está cambiando radicalmente eso de que estaban medio empatados, mitad y mitad. Eso nada. Yo he dicho más de media. No voy a entrar si es un 60 o un 58. Poco a poco la gente está viendo la mentira y se están borrando de esta gran falsa que es el separatismo. Por mucho que TV3, RACU, Cataluña Radio, estén ahí empeñados en vender una burra que no es cierta. Poco a poco la gente abre los ojos. Insisto, pero para eso tenemos que demostrar lo que es realidad. Que el Elcano, que la selección española, que el Estado, que España, esté presente en Cataluña, pero no como en forma habitual, no como una cosa excepcional. Que no sea una noticia que venga el Elcano, que venga la selección y tengamos que comentarlo. No, no, que ya sea tan normal, porque Barcelona es, insisto, la segunda ciudad en importancia de España, pues que se vea lo que somos, españoles y más, y que todo sea normal. Para eso queda trabajo, porque tenemos un gobierno separatista muy radical, con compañeros de viajes como los Podemitas y el PSC, que bueno, que hacen lo que hacen, pero bueno, hemos de perseverar. Bueno, pues viva la Armada Española y el Juan Sebastián Elcano, su buque escuela. Y isca la selección española y disfrute usted del partido pasado mañana en su Estadio del Español, ¿eh? Disfrutaremos mucho y seguro que será una gran victoria, pero la victoria sobre todo va a estar en la grada, esa grada rojigualda que va a levantar sarpullidos entre el separatismo. Una victoria para todos los catalanes españoles, que somos muchos. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Rubén, ¿qué nos puedes decir? Pues quiero mostrar mi alegría porque está allí el Juan Sebastián.